cómo ver las cuentas que tengo bloqueadas en instagram para ello entramos en instagram y ahora en el menú inferior pulsaríamos en la parte derecha para irnos a mi perfil una vez que estamos en mi perfil arriba a la derecha en las tres líneas que aparecen pulsamos cuando sale este menú le daríamos a configuración y cuando estáis dentro de configuración pulsaríamos en privacidad os aparecerá este menú y ahora bajaríamos hasta conexiones y serían la segunda opción cuentas bloqueadas le daría ir y aquí os saldría un listado de las cuentas que tenéis bloqueadas y yo actualmente no tengo a nadie así que así casi sale espero que os haya servido si es así agradecería que me dejase un like hasta la próxima